Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Volvimos a la cancha acá, el Municipal de San Bernardo con Belén. Se enfrenta Macallanes con Guachipato. Un partido súper complicado. La verdad es que estamos en una posición que necesitamos milagros. Y por otra parte, Guachipato está peleando arriba, ha perdido congresar. Así que va a estar súper complicado. Vamos con Fe a disfrutar. Así que vamos a la intro, amigazos. Amigos del YouTube, quiero decir que yo no iba a venir. Llegamos a ir al Estadio del Vía y que hoy día como a las 11 me avisaron que venía de entrada. Llegamos a ir del viaje así que nos venimos al tiro de Macallanes. Estaba en Argentina y hoy día estoy en el Estadio de San Bernardo. Qué mejor. Vamos a la intro. Yo. Amigazos, estamos acá. Entramos todo bien. Venimos a una nueva aventura. Próximo para el día de hoy. Lo uno. Lo uno. Yo apelo al 1-0. Así que amigos. Vamos con todo. 1-0. 1-0 no pido más. Así que eso. Vamos a ver qué tal. Y tal decisivo, trascendente para uno y para otro. Silvato de Diego Flores ya está andando. Martino de exterminación. El centro que rebota en Matías Vázquez. Castillo. Se estaliza con Jimmy Martínez. Y si le pega a Montes. Bueno amigos, ya van los 15 minutos. Y Magallanes va perdiendo por 1-0. No tienen el balón. Está la peor versión de Magallanes. Sí, hace tiempo que no vayamos. Nada, nada claro. Así que vamos con menos a por 1-0. Se sientan en el ambiente con la gente. Está como tensa. 1-0 perdiendo ya. Así que vamos. Hay fe. Ya perdí mi pronóstico. Pero ya el de la Belendo 1. Maquillanes. ¡Más fiel! ¡Más fiel! ¡Más fiel! ¡Más fiel! ¡Más fiel! ¡Más fiel! ¡Cuándo se le ha ido! ¡Un contiene! ¡Está el de la Banda! ¡Carol! ¡Está el de la Banda! ¡Está el de la Banda! ¡Era de la Banda! ¡Vámonos! 30 minutos del partido, amigos. Sí, Magallanes. ha mejorado leve, ha llegado a 3 veces, pero antes no llega gana, así que ha mejorado leve para mí, pero está muy complicado yo creo que no deberían hacer cambios, es un partido que... yo creo que debería meter un delantero más, porque tiene línea de 3 en este momento ya la cruzó, casi dragón, así que vamos a Macallanes ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Lольно yarda!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GABOLO!!! me ha matado a los cuerpos ¡Pamá Juli! ¡Pamá Juli! ¡Piche! ¡Pamá Juli! ¡Pamá Juli! ¡Pamá Juli! ¡Pamá Juli! Terminó el primer tiempo y Mavenek está cayendo por la mínima así que, eso, llegó el calor sete pero estamos... ¿A dónde que llegó el calor y yo estoy con Park? ¡Pamá Juli! Llegó el calor sete para mí, amigos yo estoy full verano, full traje de baño y Mavenek está cayendo por la mínima ante Pachipato y la verdad es que... está super mal por ti así que, esperemos los cambios entró al paro, terminando el primer tiempo y, veamos que si hay cambio en el mediocampo selecciono Vilche, así que vamos a ver cómo funciona el esquema si vuelve a la línea de 4 si quiere plantear de nuevo con su línea 3 así que, vamos a ver qué tal aquí apoyando con Belén, una vez más y nos vemos Bueno amigos, ya van 20 minutos del segundo tiempo y Mavenek quizás con los ingresos del Vicuña y el Alparo tienen un poco mala plata, pero no han hecho daño para nada para nada, para nada, para nada Pachipato, dejó de llegar tan fácil, pero tienen mala plata, son más profundos así que, vamos 20 minutos empieza la gente a desesperar estamos esperando, así que vamos con todos mirando y 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